El Grupo de Teatro 2030, que es un grupo independiente del municipio de Guarne, tiene abiertas sus inscripciones para todas las personas que están interesadas en hacer parte de este maravilloso grupo. Somos un grupo establecido y proyectado para puestas en escena, montajes y talleres. Este es el mensaje con el que el Grupo Teatral invita a ser parte de ellos. Ensayan todos los jueves de 6 a 8 de la noche en Azó Comunal, ubicada en el barrio San Vicente. Las personas que quieran unirse deben vivir en Guarne y ser mayores de edad. Para más información comuníquese al número 313-505-2778 o visite las redes sociales arroba teatro 2030.